Nosotros también esta mañana, la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra y Doya Mendía, Egunón. Egunón. Esta crisis está obligando a resetear todo lo programado por los gobiernos. Hombre, esta crisis nos está obligando a batallar, ¿no? Y yo creo, Dani, que esta mañana tenemos que empezar, como no se puede empezar de otra manera, ¿no? Que es dando el pésame a la familia de Encarni, pero también a su familia profesional, ¿no? Al cuadro de enfermeras y médicos y celadores y todo el personal de los hospitales que está atendiendo en la primera línea de batalla a esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad silenciosa y una enfermedad invisible. Y también quiero aprovechar, porque los veo a toda la gente que trabaja en los supermercados para abastecernos, a la gente que limpia nuestras calles y a los transportistas y a la gente que trabaja en el transporte público y a vosotros que estáis informándonos, y nos estáis manteniendo allí donde estamos, como una ventana hacia el mundo, ¿no? Y creo que tenemos que empezar así esta mañana. No sé si, yo lo decía esta mañana, las riñas políticas o las desavenencias políticas han pasado ya a quinta fila, pero todavía, claro, esto hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo políticamente, hay que gestionarlo además según una situación inédita en la que las elecciones vascas se han tenido que aplazar. Y por eso le preguntaba si las agendas han saltado definitivamente por los aires. Evidentemente, yo creo que todos hemos visto cómo nuestra vida se ha quebrado, ¿no? Tenemos que estar confinados en nuestros domicilios, solo podemos salir a la calle o a comprar o a pasear el perro o con una necesidad para atender a una persona mayor, pero el resto del tiempo tenemos que permanecer por nuestro bien y por el bien general en nuestras casas. Y los políticos no somos marcianos, no somos ajenos al resto de la ciudadanía y tenemos que ser los primeros también que mantengamos ese orden y esa disciplina necesarias para ganar esta batalla. Evidentemente, además de eso, tenemos unas responsabilidades a las que yo, en mi caso, trato de atender desde mi domicilio con una oficina improvisada, pero que, bueno, en casa siempre hemos tenido medios para poder trabajar porque siempre a las tardes o a los domingos era un día que dedicaba a preparar el resto de la semana y desde ahí mantengo contacto con la gente del Gobierno de España, del Gobierno vasco, con mis alcaldes, mis diputados, mis concejales, para ver cómo están, cómo están batallando, si necesitan algo y también recibo llamadas de empresarios preocupados. Por lo tanto, ese es mi día a día hoy, ¿no?, centrado en lo importante y en lo urgente y también con la vista puesta más allá, ¿no?, que yo creo que el real decreto del Gobierno de España está dirigido a eso, ¿no?, a preparar el día después, ¿no?, a batallar, ganar esta batalla, pero que luego también cuando llegue el día después de esta batalla y hayamos parado al virus, podamos no dejar a nadie abandonado a su suerte, que todo el mundo pueda volver a tener un trabajo y toda la actividad económica pueda reactivarse con una minoreación de daños máxima, ¿no? ¿Tienen medios para responder las instituciones ante esta pandemia? Bueno, yo creo que el real decreto que establece el estado de alarma lo que facilita es la reorganización de todos los medios, la alineación de todas las instituciones en esa batalla y también el acopio de recursos económicos y humanos para esa lucha, ¿no? Y en ese sentido es verdad, como decía el presidente, que estamos ante una situación inédita y totalmente cambiante cada día, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, podemos preverlo y en esa medida que se pueda prever, los gobiernos, de manera alineada, de manera coordinada, están trabajando en esa lucha, ¿no?, en cómo combatir y en cómo minorizar los daños que se puedan hacer a la economía, pues insuflando medios económicos, liquidez a los mercados, a las empresas, para que no les falte, ¿no? Yo creo que esa es la prioridad y en eso están trabajando, con todas las incertidumbres del mundo, lógicamente, porque esta es una situación excepcional, a la que se está respondiendo de manera excepcional, pero evidentemente no hay nada escrito y, como dice el presidente, cada día aprendemos, ¿no? Y, por lo tanto, esa es la cuestión. Tres cuestiones concretas sobre la gestión política de todo esto. La primera en Euskadi. ¿Tiene que ser la diputación permanente un mini parlamento, como dice Otegi, que ya adelanta que no le va a dar un cheque en blanco al Gobierno? Y, claro, estábamos viendo una cierta tregua política en la que daba la sensación de que acabaríamos políticamente todos a una frente al coronavirus, pero Otegi dice que las medidas que apruebe el Gobierno se discuten. ¿Cómo y dónde se tienen que discutir, señora Mendía? Bueno, la diputación permanente tiene las funciones que están establecidas en el reglamento de la Cámara. En esta legislatura hemos tenido una ponencia para modificar el reglamento de la Cámara y no hemos conseguido sacar adelante ninguna modificación. Así que tenemos lo que tenemos. Yo misma, en la reunión en Lenda Caritza el otro día, hice una propuesta para ver si podíamos modificar la ley de elecciones en la diputación permanente. Se solicitó un informe jurídico y se me respondió que no, que no se podía. La diputación permanente tiene unas funciones muy limitadas. Dicho esto, control político. Evidentemente, esta gestión llegará el momento, el día después, cuando podamos analizarla en su conjunto y se harán críticas a la gestión, se valorará la gestión, se pedirán las responsabilidades que se tengan que pedir, pero creo que ahora mismo todos los esfuerzos, toda nuestra atención tiene que estar volcada en la batalla. Y también hay que decir, y aprovecho esta ventana que me das, Dani, para toda la gente que nos esté escuchando, que los partidos políticos de Euskadi tenemos medios para hacer llegar al Gobierno nuestras propuestas, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras ideas. Primero, por una vía directa a Lenda Cari. Y, en segundo lugar, hay un grupo montado desde el Departamento de Sanidad, liderado por la consejera de Sanidad y su viceconsejero, al cual los partidos pueden no solo recibir información diaria, sino también hacer llegar sus preguntas, sus dudas, sus propuestas. Esa es la realidad de hoy. Reunir la Diputación Permanente, hombre, ahora mismo el Parlamento se encuentra cerrado por razones obvias y que cualquiera puede entender. Está en Vitoria, la Mesa del Parlamento tomó la decisión de cerrar el Parlamento por razones de seguridad, de salud. Cada uno está en su casa teletrabajando. Las mesas se celebran de manera virtual. Por lo tanto, yo ahora mismo no veo la posibilidad de poder celebrar ninguna reunión de Diputación Permanente. BH Bildu ha pedido la comparecencia de Lenda Cari. Bueno, yo entiendo que se podrá celebrar cuando se den las condiciones. Esto no quiere decir que no se quiera celebrar o que Lenda Cari no quiera ir, sino que ahora mismo seguramente no se darán las condiciones necesarias. Y creo que BH Bildu también tendría que explicarnos por qué el otro día no quiso ir por razones de salud al Congreso de los Diputados, a la comparecencia del presidente, que era algo histórico, porque nunca se había movilizado 200.000 millones de euros, un Real Decreto con un montón de medidas que afectan al conjunto de España y también a los vascos. Y no fueron por razones de salud, porque ahora BH Bildu se empeña continuamente en poner encima de la mesa reuniones, mesas. En fin, creo que ahora mismo la prudencia lo que nos indica es que tenemos que seguir las pautas, todos, que nos mandan las autoridades y hacer llegar a través de los canales que tenemos todas nuestras dudas, propuestas, etcétera. Y evidentemente, cuando todo esto pase, lógicamente, llegará el momento del análisis, la valoración y las críticas. Eso no quiere decir que no haya control, porque la Diputación Permanente recibe preguntas, solicitudes de información de los grupos parlamentarios que el Gobierno tiene obligación de responder. Y es verdad que ahora nos encontramos en una situación francamente anormal, porque hemos disuelto el Parlamento y vamos a ir a unas elecciones y nos hemos encontrado de repente con este enemigo invisible que nos impide hacer una vida normal a todos y no poder celebrar unas elecciones. Y todos los partidos políticos aún acordamos que no se daban las condiciones y que a la mayor brevedad, cuando se den las condiciones sanitarias para que la población pueda votar en libertad y con garantías para su salud, se celebrarán las elecciones. Pero no podemos ponerles fecha, lamentablemente. No sabemos cuándo va a ser. Nuestro compromiso es hacerlo cuanto antes, porque eso también es verdad. Necesitamos un Gobierno y un Parlamento efectivos, en marcha, potentes, porque cuando todo esto pase vamos a necesitar tomar medidas, medidas drásticas, porque la situación va a ser difícil y complicada durante mucho tiempo, a pesar de todas las medidas económicas que se han puesto por el Gobierno de España y por el Gobierno vasco. Entonces, ¿se inclina usted por hacerlas, por ejemplo, antes del verano que después? No me siento, Dani, de verdad capacitada para responderte a esa pregunta. Me encantaría, porque eso me da a mí y a los que nos están escuchando un horizonte de esperanza, de que pronto ganaremos a esta pandemia. Ahora mismo estamos en lo más duro de la misma. Todavía no ha llegado el pico, todavía no hemos llegado al punto en el que todavía veamos que hay más personas curadas que contagiadas y que los decesos se minimicen. Todavía no hemos llegado a esa pregunta para responderte a esa pregunta, pero yo soy de la opinión de que en cuanto se dé las condiciones de cese de la emergencia sanitaria en Euskadi debiéramos de, con garantías, abordar unas elecciones cuanto antes para poder tener un Gobierno a tope y un Parlamento también trabajando a tope por el conjunto de la ciudadanía de Euskadi, porque va a hacer falta. Ha habido también suspicacias con la aprobación del decreto de alarma, las formas y algunos de los contenidos. De hecho, el portavoz del Gobierno llegó a decir aquí que podíamos estar ante un 155 encubierto. Eso parece que poco a poco se ha ido superando. El PNV, el otro día en el Congreso, dijo que no quería hacer batalla política de esta cuestión, pero hay quien cree que la autonomía vasca ha podido quedar tocada con esta aplicación del decreto de alarma y el hecho de que el Gobierno vasco tenga el mando de la situación. ¿Qué le parece? Hombre, que cuando te dedicas a la política y eres un responsable institucional, y me da igual que estés en un Gobierno o en un Parlamento, en la oposición o con responsabilidades de Gobierno, lo mínimo que se te exige es que leas las leyes con detalle y, por lo tanto, yo creo que hay que decir con claridad que el estado de alarma y el establecimiento de un mando único no implica para nada el retirar competencias a ningún Gobierno autonómico ni a ningún departamento autonómico. Por lo tanto, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de coordinación, de alineación, de que todos los esfuerzos se ordenen en la misma dirección y de la participación de todo lo que hay en España a disposición de cualquiera que lo necesite en Euskadi. Y eso es lo importante, que podamos disponer de todos los medios que tiene el Gobierno de España, el Gobierno vasco, nuestras diputaciones y nuestros ayuntamientos para cualquiera que lo pueda necesitar. Eso es el estado de alarma y no otra cosa. Y creo que, además, la gente ahora mismo no entiende que los partidos puedan entrar en discutir cuestiones territoriales o cuestiones políticas cuando está en juego la vida de las personas. ¿Toca que el Ejército se despliegue en Euskadi? Bueno, yo creo que el Ejército, si tiene que hacer alguna función, la hará. Y creo que no estamos en disposición de decir no los necesitamos, porque hoy mismo yo he escuchado cómo en Italia se están empezando a desplegar hospitales de campaña, porque realmente los hospitales de Lombardía ya están ya no saturados, ya no dan más de sí, ni siquiera anexos de los hospitales. Por lo tanto, no podemos descartar ninguna posibilidad ni ningún escenario. Y ante el no descarte de ningún escenario, pues yo tampoco quiero descartar ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas aquí en Euskadi. Así que si el Ejército en algún momento tuviera que desplegar un hospital de campaña, pues creo que si eso sirve para salvar vidas de los vascos, para eso están. Y creo que lo demostraron. Yo me acuerdo de las inundaciones del año 1983 y cómo los recursos del Ejército sirvieron para hacer puentes y abrir carreteras en Euskadi. Y eso supuso también un alivio para todos los que estábamos allí en aquel momento. Así que no… El PP ha dicho que se le está vetando. No es cierto, porque de hecho la UME, la Unidad Militar de Emergencias, va a proceder a la desinfección del aeropuerto de Loyu. O sea que eso es una evidencia y por lo tanto allí donde se le necesite y se le requiera vendrá la Unidad Militar de Emergencias a cumplir con sus funciones, que todos sabemos que son expertos en ella y que lo están realizando. Lo han realizado en Cataluña hace poco, desinfectando aeropuertos y lo van a hacer en el aeropuerto de Loyu, desinfectando Loyu, porque así lo demandan sus trabajadores y así lo demanda también la dirección del propio aeropuerto. Ha habido comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, que han criticado al Gobierno de España por la ausencia de medios de protección para el personal sanitario, la ausencia de mascarillas y han insinuado que puede haber una intencionalidad política en el retraso de la llegada de este material. Bueno, son comunidades que no gobiernan los partidos que están ahora mismo en el Gobierno de España y quisiera preguntarle si usted detecta que puede haber formaciones o puede haber la tentación de utilizar esta pandemia para tratar de debilitar al adversario. Evidentemente esa tentación siempre está y es muy triste porque lo que está claro es que el reparto de todo el material sanitario que se está fabricando, es decir, hay muchas empresas en España y en Euskadi que han dejado de fabricar lo que venían fabricando para ponerse a disposición del Ministerio de Sanidad y de los Departamentos de Sanidad Autonómicos para pasar a fabricar material sanitario. El propio Inditex así también lo ha manifestado y muchas otras empresas. Y las mascarillas y todo el material sanitario de una manera centralizada lo que hace es repartirse allí donde es más urgente y más necesario. No se hace con criterios políticos, no se hace con criterios territoriales, sino que se hace con criterios de emergencia sanitaria, lógicamente. Y así se está haciendo. También estamos viendo la solidaridad de otros países, ¿no? China también está haciendo envíos a España de material sanitario, de material quirúrgico, de mascarillas. Bueno, creo que estamos todos desbordados porque somos todos los países europeos a la vez quienes estamos demandando este material y me entiendo que irá llegando y cada vez con más fluidez allí donde se necesita, ¿no? Porque, como decíamos al principio de esta conversación, la primera línea de batalla se está librando en los hospitales, en el personal sanitario y es a ellos, a quienes más tenemos que preservar de los contagios en la medida de lo posible. Una pregunta más. ¿Sale tocada la monarquía de este último escándalo que parece afectarle al rey en mérito Juan Carlos I? Hombre, la monarquía está siendo cuestionada en los últimos tiempos bastante, ¿no? Aunque yo creo que la medida que ha tomado el rey Felipe VI es una medida acertada, pues evidentemente perjudica y mucho a la institución el conocer el comportamiento inadecuado y la posible conducta delictiva del anterior rey, ¿no? Del rey en mérito que estamos conociendo a través de la investigación que se está siguiendo en Suiza. Así que es verdad, pero bueno, llegará el momento en el que se pueda hacer en España también una cuestión de este tema. ¿No toca ahora centrarse en temas que están al margen del coronavirus? Hombre, son temas importantes, lógicamente, ¿no? Pero creo que ahora mismo lo urgente es la vida, ¿no? Para que podamos discutir y debatir sobre cualquier institución en España, el día después tenemos que estar todos vivos el día después, ¿no? Y en eso es en lo que tenemos que centrarnos. La crítica política, las iniciativas políticas tienen que seguir, evidentemente, los parlamentos, aunque estén en modo de diputación permanente en nuestro caso, el Congreso de los Diputados, en modo telemático, como están, siguen con una actividad, pero entiendo que toda la clase política, todos los representantes políticos, me da igual que estemos en la oposición o en el Gobierno, tenemos que estar centrados en colaborar y ayudar en esta tarea urgente e inmediata que es la lucha contra el coronavirus y el que sobreviva el mayor número de personas posible al día después, ¿no? Y después, pues vendrán los tiempos en los que tengamos que reconstruir la economía con iniciativas políticas, iniciativas económicas e iniciativas sociales para no dejar a nadie tirado, para que todos salgamos lo mejor posible y lo antes posible de la crisis económica que surja después de esta crisis sanitaria y los debates políticos sobre la Constitución, el Estatuto, las instituciones políticas, pues también yo creo que se darán en ese momento, ¿no? Evidentemente, este es un tema que atraviesa todo este tiempo. El Rey ha hecho una respuesta institucional apartando a su padre de las tareas de la corona y retirándole la asignación es una buena respuesta, pero evidentemente, bueno, pues los partidos políticos y la ciudadanía siguen demandando otro tipo de soluciones o otro tipo de iniciativas, ¿no? Y todos esos debates se suscitarán el día después, estoy segura. Pues Idoia Mendía, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias.